construcción lo que sea ya ya pues sin construcción porque ya no ya no construyó y ahora yo estoy peor que el link hasta el link me gana en el pvp hey barajas ya viste el skin del eclipse de la tienda ahí es caro ya me hubiera apuntado ya cuántas pajas desde que no estoy no me las aguanto han seguido jugando pues ahorita en éstas prácticamente en este mes nada más he jugado yo con él el nava aquí son tiene una copoto es que luego dice que están en su escuela y luego como ya se le acabó el plus también al pendejo éste me quedó un warzone dice y ya tengo warzone y eso si tú dijiste que nunca lo vas a descargar pues a lo mejor y el santa igual se lo bajaba y jugaba pero pues ya veo que no pura basura y el link se jugaba a éste ah el i que y el i nunca lo borró que ahí lo siempre lo tuvo el warzone esperando a que volvieran y actualizándose cada día y no más para no jugar y si aún no salió actualización ya nos cargó la chingada chavito ayúdame dame en estas danistas ya voy para allá no lo está m misión cumplida chinga que es eso más el cofre y místico que no agarraste Pues si yo ni siquiera llegué ahí Ahí vamos Lick No la inicie Si no la inicie Y eres el pinche Among Us rosa que ahora tenías uno de rojo Pues para que combine Pero le puedes cambiar el color o te lo tuviste que volver a comprar? No se puede cambiar el color Pendejo Vamonos a la verga Se me escucha? Hey ya Se me escucha? Que si Se me escucha? Un poquito bajo no? Me escuchan? Ahora si Es que no lo escucho Yo si lo escucho Lick No, no lo escucho Lick Te escuchan? Si Si te escuchamos Ah cabrón Que es ese Ese látigo que traes ahí O pinche mordida que traes ahí Esa mamada Con este te voy a azotar cabrón Con ese azotar Con ese azotar a los negros Un puto plátano místico Un plátano legendario que es una mamada Ey Ok Y que hace o que? Te regenera toda la vida Ahí era un cofre Nooo A ver Pues no me regenera nada Pues porque tienes toda la vida Ah Ah pero tú dijiste toda la vida Yo pensé que el escudo también No dije toda la vida No el escudo Que me haces esta puta mierda Si yo tengo vida ya No se puede ser mas velotudo Ey Dame uno Dame dos Yo te di el de a cincuenta Hijo de todo Pues yo que ya muero rápido Recordatorio Nunca salvar a Chelelo Ah no Anotado al lado de los de Leek Si Si Salvar a Leek Lo escuchan? Que si Si Leek Que hago entonces con el látigo? Atacar Acercar objetivo Ahí dejé el látigo Y que tal se escucha el micrófono? Bien Se escucha bien Leek ¿Nuevos audífonos? ¿Nuevos audífonos? Oh No Mira Chelelo lo que te falta Esos son Oro Huevos Huevos Y a ustedes Lo que les quita es de español Oro ¿Y por qué se les quita los huevos o qué? Te da... ¡Es oro! No ¿Y si ya me invitan? Cofre dorado No puedo construir aquí Vale Nooo Quítate Quítate peteo Si 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 Maldito Si 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 Mi mero cliente Si Hay cosas que nunca cambian Ijije Y Ya vamos a buscar pedo Van a añadir una fuente Van a añadir un dispositivo de captura de video Otra banana Así funciona Pendejo. Enemigos, enemigos, enemigos. No le vi nada. Arriba, 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 arriba. Mátalo. Y para que seleccionan USB-ID. Son dos... PENSE. Un puto emplacenle me chingo. Le di, le di, le di. Está tocado, chale, lo pendejo de mierda. ¿Dónde estás? Puta madre. No dispara, mi puta. Dispara. Ya quita este puto modo de putos. Perdón que no puedas construir tu pinche pared de ladrillos de albañil. ¡Huevotes! ¡Huevotes! ¿Qué haces aquí? Oye, Barajas. Para la capturadora le tengo que dar, me aparecen dos opciones. Salida, no, tres opciones. Captura de audio solamente, salida de audio de escritorio, direct sound, y salida de audio de escritorio. ¿Te lo mando? ¿Qué tengo que ponerle, Lick? A ver. Chingue su madre, clasificatorias. Clasificatorias, papito. A ver, Lick. Venlo. ¡No mame! ¡No mame! ¿Cómo que estás jugando todos? ¿Cómo quito el cero construcción? Se me retira. Se me retira ya. ¡Cállate a la verga, hijo de tu puta madre! ¡Tengo el adelanto ya! ¡Los de inmigración les encantaría esta información, hijo de perra! ¿Eres el chavo del 16 o por qué has el doble de fondo de perra? Creo que sí es ahí, Lick, en direct sound. Para watchar el audio. Pero, licenciado. El audio está saliendo por el control. Los audífonos. Entonces no es ahí. A ver, déjame ver si escucha aquí en la lab. Fuck. Eh, aquí esta puta clasificatoria es lo que tarda en buscar. No, no le puse clasificatoria. Ahí dice clasificatoria para... Ahí dice que le compres un año de plus al Santi. ¡Córrele! A puta madre para que se juegue. Ah, huevo, ya nos va a meter. Ahí. Ahí dice. Aquí. ¿Qué, Eli? ¿Ya pudo? No sé, Eli. ¿Qué pedo? ¿No meto el chelelo? Pues bueno, está afuera. ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡Putas de mierda! ¡Se quebró! ¡Se crasheó! ¡Vaya salavera! ¡Gálganse! ¡Se crasheó esta puta mamada! ¡Qué pedo de mierda! ¡Vaya salve! ¡Dale, puto Santi! ¡Vaya salve! Ya saquen ese perro a la calle ¡Vamos! ¿Que es esto el puto grosolido o que? ¡Que te valga verga y juega imbécil! ¡Es el piso Slava! ¡Por fin! ¡Regreso! ¡Después de 20 años! ¡No mames! ¡Ya no sirve el L1! ¡Puto pidejo! ¡De plano ya murió! ¡Ese puto control ya fundí el L1, cabrón! ¡Ah! ¡No! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Si sirve! ¡Midas presenta! ¡Cállate a la vieja! ¡Cállate a la vieja! ¡El piso Slava! ¡Vamos acá! ¡No toques el oro fundido! ¡Ya cállate pendejo! ¡Jajaja! ¡Que halle pendejo! ¡Jajajaja! ¿Y por qué todavía no es el mismo puto cerro? ¡Lleva el español! ¡Dime lo que nosotros dijimos! ¡Que poteo! ¿Y aquí qué hay o qué? Nada Yo voy acá No mames, ¿para qué queremos en esta puta mierda? Porque si hablas ahí, pues Eidon te da poderes A ver No me dio ninguna puta madre A chinga, ¿por qué está iluminado aquí? Ah, pendejo, hay un foco ahí Acá hay cosas chidas ¿Por qué todos están muy separados? Porque caen las molotovas No tengo ni un arma, papu Papu Despierta, papu Aquí hay un arma Mmm, sobras A huevo, las alas ¿Pero qué está haciendo el licenciado? ¿Está loco? ¡Ahí viene la lava! Ay, güey, vete a la verga ¿Por qué está temblando? ¿Primera vez? No mames, se ven como las dos solideras de la casa del santo Cuando explota el mercado de cohetes, güey ¿A poco no tiembla? Sí, güey Pero el mando, ¿no? ¡Un enemigo del fornite! ¡Ay, cabrón! ¡Tengo gente, tengo gente! ¿Dónde? Está subiendo a uno Ahí les caigo Está subiendo a uno, está subiendo a uno Primado uno Vientos Vientos Tengo uno Bien hecho, Lick Deme el loot Hijo de su puta Alguien quiere una escopeta, tengo como tres A ver A ver ¡Hijo de! Ah, huevo Ah, Traimira Ah, perrilla Vengan, vengan Vengan, vengan, pendejos Rápido, pendejo Me corro Qué arma se veía, guapo, güey Vamos a ver No, llémate ahí, güey Pendejo, la lava Ahí viene ¿Qué lava? Suban, por favor Está subiendo Pendejo Pendejo, para que te quieren subir aquí Hay que buscar un lugar más alto Vámonos para acá, arriba A esa piña A ese pinche ferro de nieve El pendejo que trae las alas Se me acaban y caigo en la lava Ay, vete a la verga A esa puta casa No, no llegaríamos No, no llegaríamos Enemigo, ya loco Enterado Enterado Uso grieta No Oh, no No, vamos a encerrar, pendejos Hay que movernos Pero para dónde, pendejo Te traes alas Ay, ya me paniquí Ya me paniquí No, a la zona A la zona ¿Cuál es la zona? No, mames, ya no tengo materiales Ahí Túmbenlos Derive uno Atrás de nosotros Ahí ¿Dónde es ahí? Ah, ya Ya cayó, ya No, mames, ya no hay dónde Tienes que conectar Conecta con algo Rígate al puto cerro Que quema seguro A la casa de allá Ya, 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 pendejo Pero la lava va a seguir subiendo Imbécil Por eso Tienes que subir un piso, pendejo Pero no nos dejen, pendejo Ya me deja el puto cerro de mierda Ya cállete Me alteras Ya me estoy alterando Dispárenle, dispárenle Yo no sé Que les disparen Niño, me estoy alterando La lava Quítate, pendejo Pede 40 Ven, ven, ven Ven, pendejo Pedejo Rápido La bola, la bola, la bola No Ahí está Ahí está Por la pared, pendejo Pared Animal de granja La pared ¡Cállate! Ayuda, me voy a subir ¡Ya! Vamos a subir Les exenciado Les exenciado Les exenciado Aquí, aquí Ya subí ¡Poca madre! Quita este modo culero, pendejo. No, otra, otra pendejo de mierda. Ya me salías, no. Pues mamá, te ve. Nah, vete a la verdad, ¿para qué te salas? Dale, en corto. Ya se me trabó, no puedo salir. Ya se me trabó. Hijo de su puta armada. Sálganse mejor, para que no nos trabe. Cámara chanelo, reinicio tu Play 3. ¿Verdad que está chido? Qué bueno es? Ay, es un chico de lejos, porque es un pedo, esto debe ser tan enante de nada, hay como un chico de lejos. Pinche chilelo todo paniqueado. No, no mames, ya, ya la puta esquizofrenia me está afectando bien culero. Ya deja de escuchar canciones al revés, güey, también, no mames. Escucho a alguien y las ardillas al revés. ¡Talavera! Licenciado, hable, necesitamos de su opinión. ¡Puta! ¿Quién activó esto? ¡Tu madrina, pendejo! Bien, ¿a dónde hay que ir? Tengo que ir aquí. Yo digo que vayamos a la nieve, güey. Por altura. ¡Puta! Que vayamos acá. ¿Pero qué la nieve no se berrita, güey, con el agua, pinza el cantito, no? Ah, este güey, eres pendejo. ¿Qué hay abajo de la nieve, güey? ¡Tierra, imbécil! ¡Tierra! ¿Qué hay abajo de la nieve, pedazo de mierda? ¡Tras nieve! Hijo de su puta madre, por eso lo descendieron a cabo. ¡No! ¡No! ¡A cago! ¡A cago! Entonces, ¿quién es el stripper ahora? Elic. ¡No vamos! ¡No vamos a un cofre en el culo de esta vaca! Licenciados, no llego. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor! Tengo familia, dice. ¿Cómo murió? ¡Oh, murió! ¡Puestente, güey! ¡Ay qué miedo! ¡Yo te voy! ¿Dónde está? Yo solo. No lo agarraste. ¿No lo agarraste? ¡Ya voy pa' allá! ¿Ya agarraste Santi? ¡Ya! ¿Ya? ¿Ya? No. No lo revivo. No lo puedo revivir acá. Hay gente. ¡Chinden a su madre! ¿Ah, lo mataron? ¡Qué pendejazo! Lo veo elic. Lo veo elic. Lo veo elic. Espérenme. ¡Ni! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Ahí está? ¡Ahí, la ventaña! ¡No! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! No tengo armas Arriba Arriba de ti Lee cayó, te falta un techo Ahí está, ahí está Ahora sí Atrás de ti, Santi, atrás de ti Ahí está No tengo armas, animal No mamen Fuera ¿Dónde están? Me siguió sin vida Ahí, Lee, ya lo vio Ayuden a Lee No tiene armas, Santi, ve Ya agarró la ferrota, ¿verdad? No tiene armas, Santi ¡No, no, no! Está cerca, está cerca ¿Cómo funcionan estas? No mames Vámonos Vámonos Ya me fui ¡Ya me mataron! ¡Qué pendejo! Ya quítame este modo, culero Que no, puto Que no sobrevives Todo el puto Me ha puesto armas legendarias Si no puede ser que no agarres ninguna, cabrón Sale, güey No mames, esperaron a matarnos Para pelearse entre ellos Váyanse a la verga ¡Qué bueno por puto pendejo! ¡Qué bueno por puto pendejo! ¡Tenle, denle listo hijos de su puta madre! ¡Qué bueno por hacer el déjame de la putaza! ¡Aquí no me cae! ¡Hay un cabrón! ¡No, vaya ensalado! Ya le había dado listo ¡Yo también! ¡Y se le había sentado al puto! ¡A la putazada! ¡El puto santi de mierda! ¡Listo! ¡El puto santi de mierda, digo! ¡El puto santi de mierda! ¡Estoy me ha dejado un culero! ¡Ni nos mató la lava, pendejo! ¡Aún así! ¡Ya, chilelo! ¡Luego te pruebas faldas! ¡Luego te pruebas faldas! ¡A la putaza! ¡Qué bueno por hacer! que te ríes pendejo 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 Cúrame, mamón No mames, lo único que no hay aquí es un puto escudo Bendijo La zona En el agua no debe haber lava, ¿verdad? Si nos quedamos en el agua, ganamos Veo que eres pendejo Vale, merga, quitaron las tirolesas para que no hagamos trampa Eche esos, Lick, échelos Echelos Déjeme hecho eso, primero déjeme hecho esto Ahora sí Lo guardamos Mira que hay una de estas grietas, ¿nos la llevamos? Ya llevo yo grietas ¿Cuántos puedes llevar? Creo nada más dos ¡Uy, la lava! ¡La lava! Rápido, yo hago el puente, no se gasten sus materiales Casi me quemo el fundillo ¿Qué fue eso? ¡Globos! Las putas madres nunca me han ayudado en la vida Cuidado, licenciado Mira, tampoco a tus padres le sirvieron los putos globos Por eso estás aquí, hijo de tu puta madre El güey que su jefa le falló el parche ¡Hija de su puta madre! ¿Quién invitó a este puto mierdas? ¡Un güey con alas! No tengo munición y te las chingas, cherelo 28, 28 ¡Un escudo! ¡Un escudo que me agarras! ¿Dónde, dónde? Pues marca, hijo de puta Acá, 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 acá Hay otro más atrás ¡Un viaje! ¡Carga! ¡El diablo! ¡Ay, no eres malo! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Nos atacan de todos lados! ¡Ya, ya! ¡De la puta! ¡La forma de mierda! ¡Necesito balas de SCAR! ¿Dónde hay otro lado? Estamos aquí en medio de todo el pedo ¡Vienen, vienen, 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 vienen volando! ¿Pero de qué lado, de qué lado? ¡Ale, güey, güey! ¡Ale, vieja, güey! Y se va en picada a la lava el puto ¡Tírenle la construcción esa de la lava! Voy agarrando, voy agarrando material ¡Mira ese puto! Bien tumbado en el suelo, ya como se quema ¡Puta mierda! ¡Hay que construir! Tengo grieta ¡Hay que construir! ¡Pero ¿dónde vamos a ir? ¡Oyeme! ¡Solo sube, pendejo de mierda! ¡Pero ¿Quién pudo a la puta pared de mierda? ¡Dejen de poner pared de sus putas mierdas! ¡Ya cállate! ¡Solo tengo corto alcance! ¡Solo tengo corto alcance! ¡Haz de que no estamos en corta! ¡Eso están construyendo con metal! ¡Túmbenlos! ¿Qué es que intento? ¡No mames! ¡Los de la nieve se están salvando! ¡Cállate, frío! ¡Haz de que no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero ya! ¡Solo queda este güey! ¿Dónde están los otros 30? ¡Pendejo! ¡Son 30 contando nosotros! ¡Haz de que no me haces! ¡Bueno! ¡Pero ¿Dónde están los otros 26? ¡Lik! ¡Hábleles! ¡Tío! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya nos va a cargar la mega verga con la lava! Hay que movernos, no queda de otra Ya no tengo balas mamones Muevan a zona, muevan a zona Pero avisen que suban, hijos de puta Tiren a esos culeros Es que los de la nieve están a toda madre Los del lago están a toda madre, ¿verdad, Chelelo, pendejo? Sí, ¿verdad? Esos mamones tienen una puta torre ¡Tírenle la puta torre, cabrones! Ayúdenme algo Eso es el Ike Ahí va volando uno Allá me dan a la madre, güey Esos güeyes van a ganar ¿Quién? ¿Dónde? Los de la nieve, los de la nieve Pero si, cabrón, pero si la nieve ya le tormenta, pendejo de mierda Pero la tormenta hace menos daño que la lava Nueva tormenta Pero que se van a andar quedando ahí todo el rato, pendejo Recuerden un poquito la construcción Me lleva ¡No, no, no! ¡Patrón, pendejo! ¡No, me quemo! ¡Me quemo! Bueno, mames, cabrón Me quemé el culo Se va a acabar la cosa Nos dio materiales Nos dio materiales ¡No, puta, puta! ¡Pero, puta, puta! ¡Pero, puta, pendejo! ¡No nos dejes, que cerramos! ¡Pero, puta, puta, puta! ¡Pero, puta, puta, puta! ¡Pero, puta, puta, puta! ¡Ustedes! ¡Pero no te encierres, boobies! ¡No! Ya, salvados, salvados ¡Salvados! ¡No, Lik! ¡Aquí está, aquí está! ¡Quién me ayudanme para revivirlo rápido! ¡La, la, pendejos, ayúdenme! ¡Ya, ya, ya, cállese, cállese! ¡Cállate, Lano! Perdón, es que me estreso ¡Hay que movernos, hay que movernos! ¡Activo, grieta! La grieta, ¿quién tiene la grieta? Aquí, venga, rápido, venga, venga Rápido, petejo Petejo No, Dios, no, a la zona, pendejo, está más lejos Ah, sí, a la zona A la zona El que caiga primero en una rampa El que haces una rampa, pendejo Si, si Si, petejo No, 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 no Conecten, conecten Ya no tengo balas, no mamen Yo tampoco Ah, de su puta madre Echamelos, Lick, échamelos, échamelos, échamelos Ay, pendejo Lo maté, lo maté, lo maté Ese güey está muerto Ahora mata al güey de allá Allá Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ya le di, ya le di Ah, no, échale, lo pendejo ¿Por qué no me dicen? No, aquí hay un pendejo ¿Dónde está? Se quemó Allá, se quemó Ahí va, ahí va el pendejo, se están quemando como No, no, no No, 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 no No me encierres, pendejo No, Lick, venga Mira Lick, lo que le hiciste Lick Lick, suba Eh, ay, ay Nosotros puede estar subiendo más que nosotros La zona, la zona Ay pendejo Me voy a la verga Me mató la zona No, 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 no Chelero ¿Dónde estás, güey? ¡Súbete! ¡No! ¿Qué has sentido? ¡Gánalo! ¡Gánalo, pendejo! ¡Gánalo, pendejo! ¡Gánalo! ¡Ah, ya no tengo Scud! ¡Ya no tengo más allá! ¡Ya te tengo ni venga! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Ni siquiera sabía que era el último ¡Ah, güey! ¡Gánalo, chévelo! ¡No nos falló tu globo! ¿Otra? Ya sabemos la estrategia No carga esta basura No carga esta basura ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Es que hay que llenarlos de mats Se acaban de volada ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Qué pedo? ¡Li ya no habla! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! Entra't El castillo, el castillo, el castillo. Ya cállate, negro. Hijo de tu puta madre. A huevo dos grietas. ¡Noooo! Un serpendeño me cayó. Un relámpago. Dame la niña. ¡Noooo! Quisieras. Acá hay rayos. Júntenlos, júntenlos. Hay rayos y saltillas. Bien, bien, bien. No hemos hecho nada. Tienes daño a... ¿Quién es Cerbero? Ah, y el voy que aparece aquí, ve. El voy que se suicida. ¿O no está por el modo? No, no está. Acá hay más rayos, que los agarren. Voy, 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 yo sí quiero uno. Voy a agarrar uno yo también. Echen el... Echen el cum, echen el cum. Aquí. Eh, por esto. Tengo alas y grietas. Listo. Ah, acá otro rayo. Me lo llevo. Tengo alas y ruido. Cómo está muy primitivo este rifle. ¿Pero entonces vas de la mano contigo? A ver. Yo le agarré un rifle con mira. quien y quien chile lo pendejo a los un ratón las alas pendejo echan las qué pendejo no se hubiera usado para volar las balas que es lo que necesitamos las perritas de munición ¿sabes que necesitamos pendejo? material material se va regenerando pero de uno en uno mamón de uno en uno no vas a la puta madre la lava no mames no pues llegó de repente ¿no? si no me pones ay acá hay slurp oye te guardo me ayudame yo quiero yo quiero yo quiero licenciado ya suba no me no tengo nada de vida con la otra te pregunto no 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 me pones no me pones y la que pones hay que movernos gente 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 ya se fue y que ni imbéciles hay que ir allá síganme puto barajas puchillas 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 tengo grieta vengan yo también tengo se me acaban las alas no puta lava mira ahí donde está este como se llama el cebo hay un chingo de infraestructura a ese puto cerrado ya para acá ya te va a alcanzar la lava ah si vamos acá ahí viene gente gente aquí hay gente abajo de mi voy con ustedes voy con ustedes allá muerto 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 tíralo tíralo te estás unito te te doyó guarda balas guarda balas va otro va con santi va con santi no esos cofres yo los quería pero la puta agua se los está llevando no los cofres túmbalo ay ya se hizo acá la lava pendejos acá no es zona güeyes que pendejos no no me quemo me quemo ah tengo grito tengo otra vidita hay que guardarla hay que guardarla estamos cerca hay que movernos por aquí vengan rápido sigan al santi el líder del squad brinquen al final no se fa un bien quien se cayó ni pedo a lo de hace rato intentan reforzar voy picando voy picando ya no tengo mucha munición no te gastes todo güey no mames este güey de tres filas ya se gastan las balas es lo que no deberían gastarse hay que construir hasta arriba chingue su madre chingue su madre pero no mames ahora si para subir para subir son una puta escalera si sigues vamos a partir la madre pendejo cállate a la verga ahí viene ahí viene no mames donde 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 no lo veo ahí ya lo vi ya lo vi ya lo vi derribado 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 putos hambriados ya muerto 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 guachen todo lo que tenga agarre la madera agarre la madera y luego que no tengo vida ay güey me caigo ay güey alguien tiene una rociada de venda o algo no mames no es la mía cabrón no es la de todos ay yo ya tengo todo el escudo leek pero no cura vida esta madre mi leek si leek te cumeo te cumeo te cumeo puto sante tú también editabas a verla seguíble escucha escucha el leek ah no es puto vamos a avanzar ya ni sois putos rayos que tan pinche yo tengo 200 de madera 45 de madera hay un rayo ahí esta madera donde estan esos wees no se ya me dio miedo no me voy a atirar tengo grieta en mano si nos vamos a caer se pegan a mi porque yo me voy ya no tengo para construir no tienes fea sigo yo sigo yo sigo yo ya sigo yo ay pendejo si se gasta 10 en una puta pared cállate petejo pero no ames es que donde estan no se hasta el otro lado estan aca estan aca donde chami no me carga nada puta basura aquí es de peso le carga todo el puto mapa a mi solo me carga la mitad de esa montaña aquí 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 derecho ya los vi ya los vi ya me aparecen eso eso lo debe de puto rayas esos pendejos si yo tambien ahora si orale putos a huevo derribe o no putos va volando aquí aquí ahí a mi no me carga es que no nos carga petejo yo no veo nada no me carga ya me carga ya me carga dale wey dale a huevo muerto 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 queda uno falta uno falta uno yo les voy construyendo la zona se fue se fue se fue se fue ahí está en el cielo viene hacia acá en el cielo en el cielo con tu papadio ahí viene ahí viene ahí viene denle 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 lo que era abajo de nosotros los va a romper que pendejo que pendejo hay otro enfrente hay otro enfrente hay otro enfrente ahí van los rayos papito puta madre ahí también voy a la mierda chido wey quítate no huracanes de un guerrero pendejo fíjate a que le das no no me caí pendejo me caí pega por mi no me estoy muriendo a la escalera a la escalera la escalera que todo pendejo nada no tiene abrió el puto suelo pinche chelelo basura chido wey si pueden mis primitivos se están dando de la madre minik vamos te doy material te doy material te doy material muévanse la zona la zona la zona muévanse muévanse no mames no te la mames toda es que refuerza cabrón te doy más te doy más espere 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 atras del licenciado atrás del licenciado hay otros no literalmente atrás de este ahí ya los vio esos no del otro lado espérate pendejo me vas a tirar allá link derecho aquí está la camioneta dale hacia adentro échale derecho no te pongan hijo de tu puta madre suban primera dale primera hijo de tu puta madre ya suban no mames me voy a morir me voy a morir por favor no 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 mames ya quita de a 20 esa madre estos weyes piensan que estoy ya una normal tu puta madre tu puta madre pendejo ay que pendejo 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 No mames Construye, pendejo Es que nos gastamos los rayos rápido Ya valió, verga Dile que hoy no echelelo Dile que hoy no echele Dile que hoy no echele Oh, se me pegaron los furros Aquí No mames así Ya denle de comer a ese perro No 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 Entonces ¿Dónde, dónde estás? De aquí a lo que te digo, yo me mataron. Ya los escucho, ya los escucho. Está aquí abajo conmigo. No, pendejo. ¡Ay, no mames! ¡Que se vaya la verga el Chelelo y el Nava! ¡Chelelo, atrás de ti! ¿Dónde están? Están con Chelelo, están con Chelelo. ¿O activaron Greta? ¡Rápido, League, revívanos! La lava ya va a subir. ¡Atrás de usted! ¡Atrás de usted! ¡Ojalá te quemes, Chelelo pendejo! ¡Ojalá te quemes, Chelelo pendejo! ¡Este empieza! ¡Atrás de usted! ¡No mames! ¡Lo están siguiendo! ¿Y ya se lo van a cochar ahí? ¡Oh! Ese hombre y cae en la lava Ya aquí teniste puto modo Bótate a la ver Ahora me encuentra aquí a mi Bótate a la ver ¿Cuál skin dice Chelelo? ¿Está todo lo de Marvel? Bueno, casi todo Tienda Ahí está el Marshmallow Agachate y conócelo Pase de batalla Lick, sigue ahí Aguanta, mantiense que canjele Tu puta madre Entonces que pongo ¿El normal? Escuadrón normal Enterado mi puta Ya no habla el chileno, ¿verdad? Está hablando por teléfono, güey Se está diciendo a su vieja que aguante vara Y el chelelo Se me cuida Cára, no se puede Ya ves, pendejo, no encuentro nada por tu culpa. Ya ves, pendejo, no encuentro nada por tu culpa. Ya ves, pendejo, no encuentro nada por tu culpa. Ya ves, pendejo, no encuentro nada por tu culpa. Ya ves, pendejo, no encuentro nada por tu culpa. No, no encuentro nada por tu culpa. No encuentro nada por tu culpa. ¿Qué? ¿Qué, no encuentro? No encuentro nada por tu culpa. No encuentro nada por tu culpa. Sucuma. Ahí dejó uno. No encuentro nada por tu culpa. Acá estaba la bodega. No encuentro nada por tu culpa. No encuentro nada por tu culpa. No encuentro nada por tu culpa. Ya no encuentro nada por tu culpa. 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 La banana legendaria La p*** pescado no jala nada Ya se activo la antena Creo que ya La zona primitivos Espera ya va a estar la torre esta Y los bots La mazacuata dorada Cuidado el link al fondo Cuidado el link al fondo Cuidado el link al fondo Se chingaron mi escopeta culeros Huevotes Oh yo quiero usar Gracias Tiene de Acá hay un wey con medallón Ayuda 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 Acá hay una bodega Pero no abre Acá hay un wey con medallón Es que no mames Pa' que te vas No me lo estoy diciendo Hijo de perra Rápido subas a la motolik Pero No los veo Miren a ese pendejo Cuaca pata Dice que está moviendo Pero Abajo 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 Está por aquí ¿Qué es esto? Ah Es mi misión Hijo de tu puta madre Vete a la virga Puto abriado Ahí está la moto Mi moto Que llevo la moto en serio Me chingo la moto Acá está Uy 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 ¿Qué pasó? Está conmigo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Cúbrase Lee Cúbrase El wey no tiene escudo El wey muerto ¡Ya está tocado Lee! ¡Denle la última! A huevo Atrás 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 A Hi Leek Dispare Leek Ataque Leek ¡Vale verga! Está tocadísimo Está tocadísimo No decir que me mate No ma Ya lo veo Eso bochelero No ma Andrés Falta otro ¿Dónde? Uy Los voy a revivir Revivenos No Mi fanana Mi loot Nada más déjenme esa de tambor azul Que yo dejé Si, ya está Chinguense todo Se siente como si alguien No te molestes No te molestes cabrón No mames, no tengo escalina cabrón Dos hijos de perra para llevar Tu puta madre Pendejo Déjame algo Puros videos Hijos de su madre Se llevaron la azul Que no, ahí está en la esquina No, pero la mía no tenía Bueno, ya ¿Es esta Lick? La tenía forrada en oro, dice ¿Es esa Lick? ¿Cuál? ¿Esa? No No, pero si no la ocupa Me la ve Ay, bien merga La zona, la zona Yo tengo alas ¡Viene coche! ¡Coche! ¡Cayó, cayó! ¡Va a la zona! Están tocadísimos ¡Va por las tarjetas de sus compañeros ¡Va por las tarjetas de sus compañeros! ¡Ya los mató! ¡Ya los mató! ¡Ya los mató! ¡Ya los mató! Yo ya me cedero Busco un vehículo Para ir por Lick Acá hay una camioneta Ay, acá no hay nada La gasa dorada No, tengo un platonito No venga por mí De gasolinero, debe haber autos No hay ¿Por quién paso? Por el puto más detrás Por tu puta madre, petejoda Eso Ay, tu puta madre, si estaba al lado Tú no me pudiste recoger, cabrón Cállate Ay, qué bendición es esta Escudo de 50 leek Minis Escúchate, hijo de perra ¿Qué es esto? No Alguien quiere esa Ahí la dejé Es uno Y yo Ahí la dejé, échale A la isla No mames Me bajó Del cielo Acá hay gente, güeyes Pero la chida, mijo ¿Qué pedo? ¿Esto es un monstruo? La isla de estatua, güey Que estaba antes parada Ah, cierto Aquí está el mero pedo Ah, sí, ya los vi Están ricos Están luteando, están luteando Voy a estar aquí, Santi Están luteando Primero ubícalos, hijo de puta Primero ubícalos, mijo Ya los vi Ya los vi Agachadito No mames, es bien lento agachado Somos nosotros, pendejos Acá Derivado Dime un medallón, chélelo Dame un medallón Güey, si tienes varios medallones Te van a ver muy, muy, muy Muy cerca Tu posición, güey O sea, van a saber muy exactamente ¿Dónde estás? Tu puta madre Y eso ¿Qué me afecta? A la isla No quema, chul Acá hay una grieta No quema, chul A ver qué veo Ya les tengo Hijo de tu puta Dame uno, chélelo Para la misión Otra te lo regreso No, no te lo regreso Ni verga No mames No mames Ya, ya la aguacho Todo está primitivo Ay A la zona A la zona A la zona A la zona ¿Qué es esa mierda? Ah, son taques de lurk Eh, carro, carro Vehículo ahí Me barajan derecho de ti ¿Dónde, dónde? No lo veo Ah, ya se fue Ah, ya se fue Esta es la advertencia, culeros Sí ¿Lo vas a perseguir, Santi? Eh, no lo sé Le quedé en una buena posición Hay que subir a esa torre Se me acaban las alas No, malen, soy el único pendejo que va a tener alas Espérenme Están por acá Tu, tu puta madre Me se perdió el medallón, puto Dame el medallón Jótatelo Ay En esta aguita de... Ah, qué pendejo Tienen que estar por aquí Tienen que estar por aquí Nada Sí, hay disparos Vamos Pendejo No, Lick Bueno, ya animo Están acá, están acá Vamos, vamos Ya lo vieron Ya lo vieron ¿Dónde? Yo no he visto nada Derivado Hermano, se está todo el pego aquí Acá está el otro Ah, güey Otro equipo, lo tienes, pero no Está aquí, está aquí Ah, güey Ah, güey Mira, graza, los medallones Mira, chelú Tu puta madre A huevo, completé la unción de los medallones Me vale ver Y no tengo el pase A mí te veo Joder, joder Joder, joder Joder, joder Puta madre Y lleva tres Tres Y ahora dos, güey Concurso de baile Concurso de baile ¿Se pudo leak o no? ¿Se pudo leak o no? No leak Va muy lento Insultas que tendrán influencia en generaciones futuras Tu papá ponía dos filas de girasoles No mames, que poca madre Pues vamos a matar a Zeus, ¿no? Ey Me leyó la mentira Si, pero vamos a como darle una riquete mega vergisada Tu puta madre Jajaja Jajaja Ay, aquí viola Tu puta madre Jajaja Si Monroy, aguas aquí que todo sea pera Monroy, Monroy Jajaja Jajaja Las cadenas estas Las cadenas estas Las cadenas estas Cámara Eh, estoy listo Ey Me caí, aguanté No mames Atrás de nosotros, mijo En la esquina En la esquina, ahí salta Ahí salta Ahí salta, ahí salta En la esquina ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese Riggs! ¡Mátalo! Lo maté, lo maté No Recibe toda mira Hay que ir a revivir al chilelo Jajaja No, me voy Su puta madre Jajaja 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 No mames, el link va a caer ¡Corre, link! ¡Corre! ¿Y si alguien ha venido a ayudar? Ayúdenle al link No mames, le están aventando rayos Ay, ahorita nos va a caer un rayo ¿Y si me ayudan? Ay, por favor, cae en Tilly Recargando, Tilly Tú puedes Pero no te salgas, Luis Luis ¿Y si me ayudan? ¡Y si me ayudan! ¡Corre, link! ¡Corre, link! ¡Corre, link! Entonces, su puta madre Déjala los mate El puto NPC Tu puta madre Ya, Zeus La paz La paz sea en tu nombre Jajaja ¿Cómo se llama tu perro? ¿Y por qué no muerde? ¿Y por qué no muerde? No mames Ya, Santi Ya no tengo balas Mira a ese pendejo ¿Cómo le van a dar? ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Si! ¡Si! En la historia, Zeus No traía rifles, pendejo ¡Pico! ¡Pico! ¡Click! ¡Impane! ¡Muy! ¡Ahí viene vaciaste! ¡Dónde perra! ¡El medallón, pendejos! El medallón lo dejaron ¡La puta mierda! ¿Dónde está? ¿Cómo están? ¿Se está diciendo? Tanta mataron y ni siquiera agarran el medallón Las putas mierdas Tu puta madre ¡ORA! ¡Hija, ja, 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 ja... Ya cállate pendejo Ay cabrón Vámonos a la vega Corre pendeja Aquí te voy a esperar hijo de puta madre Pendejo Esta recargando Pendejos Que decían de nick Dale chelelo Chelelo No Ya se fue Regresar a la puta sala Es cámara Entonces se me cuida Este wey Ya no puedo cancelar Se trabo esta madre Se trabo esta madre Nick Ya se fue mi hijo ¿Y ahora? ¿Te me cuidas? No se me cuida No se me cuida Para eso me gusta Entonces es wey Es mi hijo Esta basura se trabo Esta basura se trabo Esta basura se trabo esta basura se trabo